En el sabor añejo de lo que un día fue el hoy desaparecido, barrio de pescadores. Y cómo no, ante el cobijo espiritual del templo de la puerta de la vida, nuestra reina indicada, catedral antigua. Estimados amigos, una vez más nos encontramos congregados aquí, en la Plaza Condesa de Peralta, siendo partícipes del clamor popular que pugna por hacer realidad un largo sueño reivindicado por generaciones de cartagéneos. Los muros de Santa María la Mayor, las piedras que aún permanecen en pie, lloran. Y nosotros lloramos con ellas. Y es que no podemos dejar de obviar una realidad patente, vergüenza y desidia de más de 80 años de abandono, y que no finalizó tras nuestra cruenta guerra civil, sino que más que nunca comenzó a intensificarse con la ignorancia de los dirigentes de turno, aquellos que no supieron o no quisieron reconstruir los daños causados por los bombardeos que aguciaron a la fábrica de nuestro templo. Década tras década, el deterioro se hizo cada vez más patente, y el expolio interior, iniciado en el 36, terminó al culmen hasta los más insignificantes detalles, como por ejemplo el hoy desaparecido púlpizo, las capillas de la nave del Evangelio, imágenes destruidas o robadas en la guerra, como el antiguo Cristo Moreno, y cientos de ejemplos que ahora no es cuestión de citar, aunque ya llegará el momento. Desde mayo del año pasado, más de 37 asociaciones y entidades de Cartagena y de toda la región han firmado el manifiesto por el estudio y rehabilitación de Santa María la Mayor. Buenos días a todos, gracias por venir. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que esto esté, como bien veis, sé que es de mucha gente que ha puesto dinero en su bolsillo para que esto sea hoy posible. No nos patrocina nadie. Sin más, yo me he quedado helado por las palabras de mi compañero, actor y narrador, mi buen amigo José Manuel Teira Alcaraz, y antes de nada me gustaría presentar a mis compañeros, que sin ellos no soy nadie. De hecho, soy el que menos hace aquí, aunque no lo creáis. Así que sin más, le doy la bienvenida a Pablo Roca Montoya, violista, violista, y el mejor músico de Cartagena. A mi amigo Francisco José Blanco Corbalán, director de orquesta y director de coro, una referencia para mí, en lo personal. Cierro musical, número uno, y mi buen amigo y alumno, José Luis Pérez Martínez, una persona entregada a la música. Por favor, un fuerte aplauso para él. Y sin más, vamos con importancia. Gracias. 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 ¡Gracias! Mi corazón dijo para ti, he buscado tu rostro, Señor. Buscaré para que no alejes tu rostro de mí. El Señor es mi iluminación y mi salvación. ¿A quién temeré? ¡Gracias! 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 Pone ilios ut rotam, etsicut stipulam ante faciem venti. Porque los pueblos conozcan el nombre para ti, Dios, tú solo, el Altísimo, sobre toda la tierra. Dios mío, pon a aquellos como la rueda y así como la paja ante la forma del viento. Gracias. 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 Gracias.